El amor no es una estafa Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia, dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan, no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelen las heridas Y entregar entero el corazón Aunque le hagan dado sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia, dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia, dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Viniste a completar lo que sea